El Copacodosito Pequitos, que le aprobarán los plebes, que le caen dos pesitos, los peces no usan, molestan, andense con cuidadito. Por ahí lo dicen los chochos, porque tenemos puro cuervo, sangre, sangre pesada, nuestras palabras de acero, venimos de buena mata, nos gusta todo nuevo. Pequitos, que le aprobarán los plebes, que le caen dos pesitos, los peces no usan, los peces no usan, los peces no usan, los peces no usan, los peces no usan. Pequitos, que le aprobarán los plebes, 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 que le apro Con perito y con cerveza, en mi troca nuevecita, que va a calor de la queja. Ahora sí, mi querida, vámonos a dar roeta. Tengo gente de confianza, ahora con yo con el que me deja. Yo le doy una dinamia, a quien se me ponga frente, que me calienta, que va a calor, una gente inteligente.